Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué crees? Tengo que salir de emergencia a Nueva York. Regreso en dos meses. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y no vas a venir a despedirte de mí? No, no, no. Regreso en dos meses. Bye. Amor. Bueno. Bueno. Tantas derrotas en el corazón. Tantas heridas que ya no hay dolor. Aún recuerdo la primera vez. La hice tanto, pero ella se fue. Pero el vaso se rompió. Y hoy le digo adiós el amor. Mátame el licor. Mátame, 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 por favor. Ya que el amor no pudo. Mátame, 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 mátame. Mátame, 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 mátame. Mátame, mátame. Ahi, mi amor no pudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!